Por la relevancia de sus producciones a nivel nacional y la aplicación de la ciencia y la técnica, el Laboratorio de Medicamentos Líquidos Orales de Granma fue visitado por Ritmar Rodríguez Gutiérrez, presidente de las BTJ en el país. El dirigente juvenil cumple con una estrategia de trabajo a cientidades pertenecientes a Biocuba Pharma, sector de gran peso en la economía cubana. Específicamente en la empresa, para empezar por ahí, creo que hay condiciones, el movimiento ahora mismo está en reestructuración, pero de conjunto con los intereses de la institución, el movimiento de la NIC que también es fuerte, hay un movimiento innovador y de participación de los jóvenes en los diferentes procesos, tanto en el desarrollo de nuevos productos como en el mantenimiento, del funcionamiento de las líneas de producción, que no escapan de las vicisitudes que hay con el bloqueo, falta de financiamiento, problemas con piezas de repuesto, y sin embargo, hemos evidenciado el esfuerzo que hacen los trabajadores. En Granma existen cerca de 500 brigadas y más de 2.000 jóvenes integrados a estas, cuyo aporte permite sortear obstáculos en las industrias principalmente, toda vez que las inventivas evitan paralizaciones y atrasos en la producción. Es una provincia que en los últimos tres años ha ido poco a poco fortaleciendo el trabajo en movimiento, ha ido creciendo, ha ido dando pasos, y también la mayor cantidad de jóvenes que poco a poco se van incorporando a las diferentes tareas que hacemos, que eso se implica en una mayor participación de los jóvenes en los diferentes procesos. El movimiento de las brigadas técnicas juveniles surge por idea de Fidel en 1964 como vanguardia continuadora de la ANIR y hasta la actualidad deja huellas en su quehacer científico-técnico a favor del avance de la isla. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.